¿Qué es el director de estudios generales de la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es el director de estudios generales de la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es el director de estudios generales de la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es el director de estudios generales de la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es el director de estudios generales de la Universidad de Ciencias y Humanidades? Entonces, estas actividades no son extracurriculares, forman parte de nuestro currículo, porque como dije hace un momento, es uno de los pilares de nuestra formación integral. Y eso es lo que nosotros, desde el primer ciclo, queremos hacer comprender a nuestros estudiantes. A los padres de familia también les explicamos, porque tenemos la oportunidad también de interactuar con ellos. No solamente le formamos en el lado de conocimiento, en el lado cognitivo, que es muy importante. También lo convertimos en ser humano, que es lo que finalmente va a desarrollar en la profesión que tiene y en el servicio y bienestar a nuestro país. Definitivamente los beneficios que van a obtener los estudiantes son al 100% para ellos. Yo les cuento un caso muy particular que nos ha sucedido. Habían estudiantes destacados de ingenierías, que han hecho algunos inventos incluso. Pero cuando tenían que presentarlo a un congreso, tenían limitaciones. Pero aún con todas esas limitaciones lograron ganar. Pero nosotros para ya presentarlos, en todo caso, luego una conferencia, los logros que han obtenido, los tuvimos que preparar. Al comienzo, el mismo estudiante dice, bueno, yo he venido acá a aprender nada más, quiero sacar mi título. Y en verdad, en algunos casos, al comienzo no entienden y no valoran. Pero cuando los vamos familiarizando, cuando les vamos explicando para qué les va a servir, evidentemente que poco a poco se van integrando. Pero hay otros que sí desde el comienzo entienden aquello. Los maestros, los que van a ser maestros, o sea, los estudiantes de educación, desde el comienzo tienen esa facilidad para hacer, por ejemplo, para trabajar en danza, para trabajar en teatro. Los de enfermería, un poco en esto de la creatividad, en esto de liderazgo, porque siempre les va a servir para interactuar con seres humanos. A los ingenieros lo que más les decimos, ustedes siempre van a estar comandando. Y el que va a estar comandando y dirigiendo, tiene que hablar con las personas a quien va a dirigir. Y por lo tanto, necesita todas esas habilidades. Las llamadas habilidades blandas, que también lo formamos en ello, porque desarrollamos su autoestima, su creatividad, su liderazgo, la empatía, la toma de decisiones. O sea, en verdad, al final, es una serie de beneficios que van a favorecer al estudiante. Efectivamente, sobre todo al comienzo de los estudiantes de ingeniería, ¿no? O sea, digamos, más ligados a las matemáticas, los números, más herméticos, más cerrados. Pero progresivamente, como en su momento lo manifesté, hemos logrado con ellos sacarlos adelante. En tanto que entiendan que les sirve para su vida profesional. De la misma forma con los cuantadores. Incluso con los de salud. Porque nuestros estudiantes de salud, desde el tercer ciclo, ya van a la práctica, ya van al hospital. Y si no tienen esa forma de relacionarse, imagínense. O sea, les chocaría. Los de educación, bueno, van a partir del quinto ciclo, van a su práctica, a la escuela. Y los de contabilidad, a partir del séptimo, junto con los de las ingenierías. O sea, esto es progresivo, es una lucha constante. No lo hacemos como una moda, ¿no? De que hay empatía, habilidades sociales, liderazgo. No. Sino simplemente como una habilidad necesaria que tienen que desarrollar todo profesional. En realidad, es un duro trajinar. Todo el aspecto artístico, cultural, a la población todavía nos cuesta. Pero se está trabajando. Hay un conjunto de actividades artísticas, culturales, aparte de las que desarrollamos en la currícula, que se desarrolla de manera extracurricular, para la comunidad. Hay festivales de danza, de teatro, de títeres a nivel internacional. Entonces, todos ellos lo hacemos con la finalidad de sensibilizar, de que las personas puedan entender que forma parte de nuestra cultura, que forma parte de nuestra personalidad. Hay un duro camino, hay todavía mucho por hacer, pero sin embargo, ya se van sentando las primeras bases para poder avanzar en el desarrollo de la cultura de las personas.